El Facot, en el palenque número uno, Marcos Sosa. Hoy tenemos la rifa de los 10.000 pesos, 10 números, 10 números, 500 pesos. ¿Por qué no se arrima palabras el área y compra los medios que tienen que trabajar con 10.000 pesos hoy? Por supuesto que sí. Arriba 10 palabras del escenario. Muchachos de gente del campo, ¿escuchan la campana o no? 10 números, 500. Bueno, palenque número uno. La pasada de Domínguez, Marcos Sosa, el montador. Y la marca de Pacheco para Maidar, en el palenque número dos. Y Erico Pacheco en el palenque número tres. Anda, otros, anda. Arriba en la despíndula para Marcos Sosa, el 10 al 2. La de Dios para el Zómini, el 3. Y la de López, para Gabriel López. Comienza la fiesta. ¡Vamos, muchachos! Está el uno. ¿Cuál sería el uno para ustedes, la pasada de campo? Este es el uno. Bueno, de aquí para allá. Este es el palenque número uno de acá para allá. Ahí anda el Nacho. Ahí anda el Nacho. Curri. Donde lo levanta. Se revenga la paredjera arriba. Se viste de la gentilidad. Ahí lo está esperando. Esto es categoría clina limpia. El Marcos Sosa arrancó para el campo. De sorprenderle lo acarreó y lo pudo bajar el palzano. Se ve lo descargó. Y lo improviso, mi compañero. Camaito Torriete fue acá. Que es la categoría lastina. La cajilla descomenzando. Un verso le voy dejando yo en la tierra cobrecina. Gracias, Carlito, compañero. Me voy entonces al palenque número dos. El palenque número dos entonces. Ahí está, mirá. Salió el moro. El de la victoria. Ahí está. Se abrazaron. Ahí está. Se abrazaron como tu madre. Bueno. Aguarda que está golpeado. Está golpeado. Puede ser un pisotón. La ambulancia.